Hola, mi nombre es Matías Gallegos y quiero compartir con ustedes una canción que compuse hace algunos años que se llama Amor Amado vacía es la vida sin ti Amor Amado Amor Amado desierto si no estás aquí despierta mi alma disipa las sombras que brille tu faz sobre mí señoras que vea Jesús que te vea de misericordia de mí Señor Amado Señor Amado no existe alegría sin ti Amor Amado Amor Amado desierto si no estás aquí mi Amado es grande Él es mi Maestro mi Padre y mi Madre también si tú la quieres si tú la quieres toma mi vida de tu frente quiero renacer Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado vacía es la vida sin ti Amor Amado 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 Señor Amado Señor Amado Señor Amado Amor Amado Amor Amado Amado Vuelve, no te vayas, quédate siempre en mí. Señor amado, Señor amado, vacía es la vida sin ti. Amor amado, amor amado, desiertos y puestas aquí.